La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia culminó su proceso interno de elección que, en apego a los estatutos, debe realizar todos los años. En esta ocasión se seleccionaron los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo y de las coordinaciones de cada una de las comisiones. Quedó instalada asimismo la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe. En un hecho muy importante también, la Alianza Cívica reformó los estatutos para darle cabida a que las instancias territoriales, es decir, la Junta Directiva de la Alianza Cívica en cada uno de los departamentos del país, puedan participar en las estructuras internas de toma de decisiones a nivel nacional de la Alianza Cívica. La Alianza Cívica, a través de este proceso, continúa fortaleciéndose como una organización responsable, una organización plural, una organización diversa que mantiene su compromiso de lucha por la libertad del pueblo nicaragüense, por la restitución de los derechos y garantías constitucionales confiscados por la dictadura y por el restablecimiento de la democracia plena en Nicaragua. ¡Gracias!